Hola a todos y bienvenidos a este video especial donde estaremos analizando los mejores decks que se presentaron en el torneo de Anaheim en el regional que sucedió el fin de semana pasado En el cual yo participé, jugué Mega Mewtwo con Garbodor y una línea de 1-1 Espeon Una lista, dos cartas diferentes de la que voy a mostrar ahorita, de la persona que quedó en top 8 Estuve muy cerca de pasar a día 2, muy muy cerca, tuve dos oportunidades y los dos juegos cruciales los perdí Pero bueno, ha sido la historia de toda la temporada, así es que no sé a lo que sigue Ha sido frustrante eso, siento que tengo mucho más potencial del que he mostrado hasta ahora en los torneos internacionales Pero, pues bueno, siento que ya, siento que tendré mi momento, igual y no fue ahorita Si todo sale bien, iré al Internacional de Australia, entonces bueno, ojalá ahí se puedan dar bien las cosas Pero bueno, vamos a hablar de los diferentes decks que aparecieron, o más bien no aparecieron Con la salida de Sol y Luna La nueva expansión tenía muchas, o generó mucha expectativa Tauros, Decidueye, Lapras, Espion, Umbreon, Solgaleo Cucu y Lili, todas las cartas nuevas que salieron Sarina Disculpen el tráfico de Godín desde afuera, pero no lo puedo evitar Todas las cartas Se esperaban más de ellas ¿Qué sucedió en este torneo? Al haberse lanzado una nueva expansión Con tanta expectativa Realmente muchos esperábamos un metajuego muy incierto Entonces, cuando hay incertidumbre Te vas por lo seguro Entonces, muchos se quedaron en Turbo Darkrai Muchos se quedaron con Mega Rayquaza Muchos nos fuimos por Mega Mewtwo Al esperar que los Mega Rayquaza y los Turbo Darkrai Habrían ahuyentado a los Mega Gardevoir Vespicuen continuó haciendo una presencia importante Greninja ya desapareció completamente del mapa Y bueno, eso fue lo que sucedió Volcanion se mantiene Volcanion es un deck que siempre se va a mantener Esta vez no tuvo mucho éxito Pero Volcanion es un deck que siempre puedes contar Con que va a haber por lo menos uno en todos los torneos A los que vayas De tamaño decente Entonces, eso fue lo que sucedió Ante la incertidumbre, sí se jugaron algunas cartas nuevas Yo creo que el que mayor tuvo éxito fue Espion Que fue el que apareció en Top 8 De los supporters Lily y Kukui Se colaron al deck del finalista Del que perdió la final Pero Pero el mismo jugador que los utilizó Dijo que realmente no habían marcado una diferencia importante Para justificar su inclusión Y ahorita estaremos revisando ese deck también Pero Darkrai con Giratina Con Salamence Fue lo que terminó ganando el torneo Una versión diferente al Turbo Darkrai Que habíamos visto Con Giratina tienes extra protección Contra los Megas Y además Pues tienes tal vez la ventaja De las energías especiales Para Cuando te enfrentas a otros decks de Dark Que dependen solamente de los Max Elixir Y de las energías que colocan cada turno Mientras que tú Tu energía puede valer por 2 Cada doble dragón Vale por 40 En lugar de por 20 Entonces bueno Además de que Salamence Es una muy buena opción Para Castigar a los Oponentes Que jueguen Hupa Que jueguen Shaimin Y que jueguen Que tengan los 4 Darkrai En juego Entonces Esta versión es más versátil Que la de Turbo Darkrai Y Turbo Darkrai Es un deck Muy linear Muy enfocado Con poca versatilidad Y aquí Tanto Salamence Como Giratina Le dan muchas más opciones A este deck Fuera de eso Cosas interesantes Que notar de la lista No traía Garbodor Eso traía muchos espacios Y no traía Floatstone Tampoco Entonces ahí son 6 espacios Que Kenny Britton Al cual yo me enfrenté Justamente en la séptima ronda Y estuve A esto de ganarle De verdad A esto A esto de ganarle Pero no pude Pero bueno Por lo menos perdí Contra el campeón ¿No? ¿Qué? Las cartas notables Al no tener Garbodor Pues son las 3 Escape Prop y el Olimpia Con eso Aunque no tienes Floatstone Pues prácticamente garantizas Que nunca se van a quedar Tus Pokémon En la posición activa Especialmente Juppa o Salamence O Giratina No querías eso Pokémon Center Lady Y Olimpia Lo cual me parece Muy bueno Curar y todo eso Es muy muy bueno Y especialmente Nuevamente en el Mirror Match Contra Turbo Darkrai Tal vez no Mirror Pero en el Match Contra Turbo Darkrai Que al principio Empiezan pegando Pues relativamente poco Si consigues hacer Que te derroten En 3 turnos En lugar de 2 Y tú derrotas En 2 turnos En cambio Pues obviamente El intercambio De 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 premios Te termina favoreciendo A ti Ya sea que vayas Ya sea que empieces Tú o que Que vaya segundo Fuera de eso Es pura consistencia 4 Elixir 4 Verse Seeker 4 Ultra Ball 3 Trainer's Mail 2 Parallel City 4 3 2 de los Supporters 2 Experience Share 2 Fighting Fury Belt Tal vez la única carta Que pensarías Que podría hacer falta Es un tercer Fighting Fury Belt Para darles extra De HP a tus Pokémon Pero Como conservar las energías Es tan importante Mantenerlas en juego Pues bueno Sacrificas el tercero Por poder utilizar Y colocar los Experience Share A tus diferentes Pokémon Y Insisto Siento que Muchas personas Le quieren meter Chile Mole Y Pozole a su deck Para ganarle a X cosa Y para lo que sea Pero Realmente Cuando vas a participar En un torneo De 500 personas Donde acaba salió Una nueva expansión Y no tienes Ni la más nota idea De quienes van a ser Tus oponentes Ni mucho menos Lo mejor Siempre Es utilizar el deck Más consistente posible ¿No? Una Tech Dos Tech Tal vez Pero Algo que te ayude En todos los Match No solamente Para algo en específico A menos que tengas Garantizado que ese deck En específico Va a ser 40% de los jugadores Y te va a dar El match 100% seguro Si no tienes Una Tech así Es mejor Que la olvides Y no te ayuda Contra todos los decks Entonces Kenny Britton Fue justamente lo que hizo Jugó un deck Muy muy consistente Versátil también Y Al no necesitar Garbodor Porque ya no hay Greninja Greninja está muerto Por lo menos En el metajuego Que se desarrolló En Anaheim Y en el que Imagino Será Continuará Para Para Australia Eh 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 ¿Cómo se dice? Perdón Eh Pues bueno Está Perdón Se me Así que me llegó Un mensaje Y se me fue La onda Deck muy consistente Greninja ya no existe Entonces no había necesidad De Garbodor Eso le dio Aún más espacios Para hacer el deck Más consistente Entonces bueno Eh Muy buena elección De deck Eh Fue el único Darkrai con Dragones Que pasó a top Hubo otros Turbo Darkrai Pero al final Pues Kenny Terminó Ganando el torneo El deck Que quedó En segundo lugar Fue El de Beltal Con Darkrai O sea Turbo Darkrai Eh Nuevamente Pura consistencia Por parte de este jugador Eh Él si incluyó Una Lily Y un profesor Kukui Pero como les digo Él Hizo un reporte O tuvo una entrevista Para uno de los otros Canales de Youtube En inglés Y Eh Mencionó Que realmente Esas cartas No marcaron diferencia Eh El deck anterior El de Kenny No tenía ni una sola carta De la nueva expansión Entonces bueno Al parecer el impacto De esta nueva expansión No fue No fue el esperado O el predecido ¿No? Predicho Eh Esta lista No tiene nada Resaltante Más que el Kukui Y el Lily Todo lo más Es muy estándar La cuenta de Pokémon Un Enhanced Hammer Tal vez Pueda destacarse Tres Escape Props Se ha vuelto estándar Los cuatro Elixir Cuatro Versus Seeker Cuatro Ultra Vol Tres Trainers Mail En lugar de los Cuatro Tres Dos De Sika Morene Y Lisandre Eh Tiene al Kukui Y a Lily Que bueno Justifica un poco El quitar el N Lily En un juego Es mejor Que cualquier otro Soporter En el primer turno Y en un juego Largo Si te hacen N Y tienes la opción De Lily Eh Os robas el Lily En lugar de De N Definitivamente es mejor A menos que necesites Usar N Para quitarle la opción De De cartas a tu oponente Pero Lily Tiene su versatilidad Al final del juego Entonces se justifica El hecho De que no tenga Los tres N Y también utilizó Un Hex Maniac Y un Team Flare Grunt Cartas bastante Estándar Eh Por incluir en este Tipo de listas Y Pues nada Que le dan más opciones Le dan versatilidad Sin afectar la consistencia Del deck Entonces Eso es El Como De las mejores cartas Que puedes jugar Que sea inclusión De una nada más Es una carta Que te sirva En prácticamente Cualquier situación O en contra De cualquier deck Y que te den Más opciones Siempre es bueno Tener opciones Pero hay que tener Un balance Entre cuantas opciones Tengo Y la consistencia Que te proveen Esas opciones Cuando te enfrentas Contra los diferentes decks Porque de nada Sirve meterle una carta Que va a hacer Que le ganes A X deck 10% más Si hace Si es una carta muerta Contra todo lo demás ¿No? Entonces Siempre hay que tomar Eso en consideración Eh Con una Con un switch Y tres escape rope Nuevamente Muy difícil Que Juppa Se quedara En la posición activa Lo único que tal vez Yo haría aquí Sería quitar El Team Flare Grunt Por una Olimpia Ese tal vez Sería mi único cambio Siento que Olimpia O Pokémon Center Lady Serían muy buenas Inclusiones En este En este deck Pero bueno Es realmente Lo único que Que cambiaría Y pues nada ¿No? Segundo lugar Y además Con dos decks Que digo Con dos cartas Lily y Cuckoo Y que ni lo terminaron De convencer En tercer lugar Quedó otro deck De Turbo Dark Que era Pues prácticamente igual Al que acabamos de revisar En cuarto lugar Quedó un deck De Mega Mewtwo Pero que no tenía Espeón Entonces por eso No lo estoy revisando Realmente son Tres cartas Que cambian Entre ese deck Y el deck De octavo lugar Entonces ahorita Llegamos a Mega Mewtwo En quinto lugar Quedó Igor Costa Previo a Campeón Mundial Con Ibeltal Esta lista Ya empieza a ser Un poco más Con más variedad Ibeltal es un deck Muy versátil Los ataques De Ibeltal X Te permiten Tanto Como acabar De manera apabullante Al Pokémon activo O ser conservador Y mover tus energías Y asegurar Que tengas Algo más Para continuar Atacando Después del Ibeltal Entonces Tener cuatro Ibeltal X Es la misma lógica Que tener cuatro Darkrai X Previenes problemas Con los premios Los encuentras Más rápido Más probable Que comiences Con un Ibeltal X Que es probablemente El Pokémon ideal Para comenzar A menos que comiences Con True Vichy Flowstone Y Y es el mejor atacante De los mejores X Que han salido Hasta ahora Y como Tech Tiene un Ibeltal De Fright Knight El cual es buena medida Anti X Te da versatilidad Y con la inclusión De un Ninja Boy En el deck Pues bueno Siempre puedes sorprender Con ese daño extra En la banca Ya no necesariamente Tienes que empezar Con él Para Para No empezar con él Sino buscarlo Para comenzar a cargarlo Sino que un Ibeltal X Que esté en la posición Enfrente Puede ser cambiado Por el Ibeltal De Fright Knight Y así dañar A la banca Y potencialmente Sorprender a tu oponente Además de prevenir Que robe dos premios Al noquear al Ibeltal X Sino que noquearían Al Ibeltal De Fright Knight Y pues el combo De Tauros Con Ninja Boy Que es muy bueno El puro hecho De que exista La carta de Tauros Tiene que hacer Que todos juguemos De manera muy Muy precavida Especialmente Contra decks Como De muchos básicos X Por el hecho De que Sin tener información Sobre la lista De deck De tu oponente Es muy difícil Saber si está jugando El Tauros o no Si tiene acceso Al Ninja Boy o no Puedes hacer O puedes intentar Como hacer Suposiciones educadas Como Si ya hay un Tauros En juego Pues bueno Las probabilidades De que juegue un segundo Y o que tenga El Ninja Boy En la mano Y pueda hacerlo Son menores Pero si no ves Un Tauros en juego Y ya viste un Ninja Boy O algo así Por ahí Siempre tienes que jugar En mente O tener en mente Que tu oponente En cualquier momento Podría ser Ninja Boy Y si dañaste Al Pokémon que está enfrente Sorprenderte De esa manera Y noquear a tu Pokémon De enfrente Con el ataque GX Entonces Son muchos factores A considerar Le da aún más opciones Al deck de Ibeltal Que siempre es bueno Y Este Idealmente Te gustaría utilizar Dos Ibeltal De Fright Knight Para tener más Este Para tener Más opciones O frenar un poco A los decks Mega Como Mega Mewtwo Y Omega Rayquaza Pero Igor Decidió utilizar A este Mewtwo En lugar de Del segundo Fright Knight El cual Siento que ahorita Los Mewtwo Están muy confiados En que cargan Un Mewtwo Con muchas energías Y pueden oquear A Ibeltal De manera muy fácil Aunque tenga El Fighting Free Belt Pero con Mewtwo Y además Con el acceso A Ninja Boy Una doble en Mewtwo Puede garantizarte Un KO En En un Mega Mewtwo Entonces Muy buena opción De Tech Muy versátil Y pues bueno Al final Igor Ha sido conocido En esta temporada Por hacer top Con Mega Mewtwo Y pues terminó Jugando Mewtwo Ya sea de una manera A otra Pero terminó Jugando en Mewtwo Y haciendo top 8 Nuevamente Y además Pues con su línea Patentada Digamos De 2-1 Garbodor En esta ocasión Sin el Hex Porque pues Giratina no lo frena No necesita algo En contra de Giratina Pero bueno Como Greninja Ya tiene mucho menor Presencia en los torneos Y debería tener Cada vez menos Inclusive Podríamos ver Listas de Ibeltal Ya sin Garbodor Y fuera de eso Es la consistencia De siempre Que es un tema Muy recurrente Tanto en mi canal Como en los decks Que ves Tener buenos resultados Y es eso O sea En un torneo De 600 500 personas La consistencia Es lo que va a ganar No va a ganar La tech No va a ganar El deck Que tiene algo En contra de todo Porque si tienes Algo en contra de todo Estás usando Cartas en cantidades De 1 o 2 En donde No necesariamente Vas a poder garantizar Tenerlas En el momento Que las necesitas Y por eso Vas a perder Entonces Aquí Maximizando la consistencia El único Pero De la consistencia Es Del deck De Igor Es que tiene Dos Trainers Mail En lugar de tres Fuera de eso Tiene todas las cartas Que se necesitan Para tener un deck Muy muy consistente El siguiente deck Y el deck Y un arquetipo Que ha ido ganando Fuerza a lo largo Desde que Rotó El formato Después del mundial Muchos descartamos Incluyéndome A Vespiquen Por el hecho De que ya no hay Battle Compressor Pero Poco a poco Ha ido tomando fuerza Y ha ido mostrando Que no necesita El Battle Compressor Para seguir siendo Un factor Ultra Wall Y Cicamore Al parecer Son suficientes opciones Y Acrobike Para conseguir Tus Pokémon de descarte Y esta lista Es como Justo lo opuesto A lo que decía En cuanto a Tener Una o dos copias De algunas cartas Para X Mazo Porque aquí podemos ver Una línea de dos Dos Zoroark Una línea de dos Uno uno Evi Con Jolteon Con un Jolteon Y un Vaporeon Un Tauros Un Oranguru Un Mew Entonces En ese tema Si tiene muchas Dex Este deck Pero El hecho de tener Tantos Pokémon Es una necesidad Para poder descartarlos Para poder maximizar El daño que hace Vespikuin Del cual si tenemos 4-4 Entonces Ahí se compensa Un poco Este hecho de la consistencia Además de que Si ven los supporters O items Todo es Algo O para robar O para recuperar Pokémon o energías O para evolucionar Los estadios Pero Con 4-1-0 4 Acrobite 4 Ultra Ball 3 Shaimin 2N Y 2 Gamor Es muy poco probable Que te atore Este deck Y mientras no te enfrentes Contra un Giratina Vespikuin Va a estar haciendo Muchísimo daño Además de que Con la opción De Vaporeon Puedes transformarlo En tipo agua Y defenderte Muchísimo más Contra Volcanion Puedes utilizar A Zoroark También para Castigar a los Volcanions Que utilicen Skyfield Y a Mega Rayquaza Y Jolteon Pues también te da Ese extra Para asegurar El que llevo En Shaimin De los oponentes Para asegurar El que llevo En Mega Rayquaza Para asegurar El que llevo En Iveltal Entonces Este deck Es el único Que se permite Tener tantas opciones Porque fuera del 4-4-Vespikuin Y los 2 Shaimin Delay Todo lo demás Necesitas Pokémon En el deck Y no puedes jugar 8-8-Vespikuin Entonces Al tener esa necesidad Pues ahí es donde puedes Meterle una cierta Variedad de cartas Como lo es el Tauros Como lo es el Zoroark La línea de Eevee El Mew Para ayudarte A mejorar tus matches Contra otros decks El Mew te ayuda Contra Mega Mewtwo Que tuvo mucha presencia El Jolteon te ayuda Contra Mega Rayquaza Que tuvo mucha presencia El Vaporin te ayuda Contra Volcanion Que no tuvo mucha presencia Pero en todos los torneos Va a haber Volcanion Y muy probablemente Las primeras rondas Sea más probable Que te los enfrentes Y el Zoroark Pues bueno Además de De que pega muy fuerte Te da la versatilidad De utilizarlo Con Floatstone Y así poder asegurar Tener al atacante Adecuado En el momento adecuado Y como les mencionaba Todo lo demás Son cosas para robar O para recuperar A Vespikuin Los dos Revitalizer O para recuperar Tus energías Especiales Entonces Un deck muy rápido Un deck que pega muy fuerte Y además abusas De Pokémon No Ex Que es increíble En este formato Entonces mientras evites Decks de Giratina Estás perfectamente Del otro lado Con este deck Y por último Vamos a revisar La lista Que les había mencionado Dos cartas diferentes De las que yo usé Que puse la foto En Tablemon Es Mega Mewtwo Con Espeon GX Tener el 1-1 De Espeon GX Se vale Porque como EV De inmediato Busca Espeon Con la Psíquica No tienes que Dedicarle tantos recursos A sacarlo Y además El Espeon Te da acceso A un ataque GX Y a daño en banca Que anteriormente Mewtwo no tenía Te da acceso A Condiciones especiales Con el primer ataque Al confundir A los Pokémon Del oponente Con lo cual En el Mirror Especialmente Es muy importante Eso ya que En los Mirror Casi ninguno Tiene ni Pokémon Center Lady Ni Olimpia Ni mucho menos Escape Rope O Switch Entonces La confusión Termina siendo Algo muy importante En donde pone A tus oponentes En situaciones Muy incómodas También es una respuesta No la mejor Pero una respuesta A Giratinas Al final A mi no me sirvió El Espeon Lo intenté usar Y no logré Hacer que funcionara Pero Pero es una opción Y Y bueno 200 de HP Con uno de Retreat Cost No está nada mal Y Aunque siento que En el torneo Me hubiera funcionado Mejor tener acceso Al Hexmaniac Si hubiera tenido acceso Al Hexmaniac Definitivamente Hubiera ganado La La séptima ronda Contra el que quedó campeón Pero Pero como había tantos Mirror Valía la pena Porque si Tu oponente tiene Espeon Y tú no tienes Espeon En un Mirror Estás en muchos problemas Fuera de eso Todo es consistencia Nuevamente 4 Cicamor 3 N2 Lissandre 2 Estadios Del que Te permite utilizar Damage Change Del Mewtwo Normal Un Paralel 4 Verseeker 4 Ultra Ball 4 Mega Turbo 4 Spirit Link La línea de 2 1 Garbodor Con 3 Floatstone Y 7 Energías Y 4 Dobles El único pero Nuevamente Es que tiene 2 Trainer's Mail En lugar de 3 Pero fuera de eso Realmente no Es un deck Muy consistente A mi Fuera de la primera ronda El deck me funcionó Perfecto Lo que yo tenía Diferente eran 3 Mega Turbo Y 3 Trainer's Mail Por aquello La consistencia Nunca extrañé El cuarto Mega Turbo Honestamente Nunca lo extrañé Y ninguna De esas cartas Hubiera marcado Diferencia Para Para que ganara Esa ronda crucial O no Y Yo terminé jugando En la línea De 3-3 Mega Mewtwo Con la lógica De que el 1-1 Espeón Era como el cuarto Mega Mewtwo Más o menos Y en En ese espacio Metí un segundo Paralel City Del cual No me arrepiento Para nada Y siento que Que gracias a ese Paralel City Fue que conseguí Varias victorias Por lo menos La mitad de mis juegos Dependían mucho Del Paralel City Y además Jugando contra Volcanion Me sentía mucho más cómodo Al bajar un Paralel City Y deshacerme De los decks Que sobraban Para que Salamensex Ya no fuera Ya no fuera Una amenaza Entonces Eso fue Los mejores decks De Anaheim Estoy contento Con el hecho De que Creo que utilicé Uno de los mejores decks Posibles Para el torneo La séptima ronda Pues bueno Estuvo fuera de mis manos Lo que sucedió Estuve muy cerca De ganar De verdad Estuve muy cerca Pero Nunca encontré Las respuestas A Giratina Que tenía En los dos juegos Los dos juegos Estuvieron muy cerrados Pero No los pude sacar adelante Todos los Turbo Darks A los que me enfrenté Los estuve haciendo pomada Y en la octava ronda Me tocó Lurantis Sol Galio Teniendo Volcanion Contra Turbo Dark Cry a mi izquierda Y Mega Rayquaza Contra Volcanion A mi derecha Me toca cualquiera De esos decks Y estaba yo Del otro lado ¿No? De verdad estaba yo Del otro lado Pero me tocó Lorantis Sol Galio Que terminó quedando En Top 16 Lo utilicé El día de ayer Digo no El día de anterior Por si quieren ver el video Muy buen deck Y tiene un muy buen match Contra Mega Mewtwo Contra cualquier deck De X De hecho Tiene un muy buen match Entonces bueno Desafortunado También en ese aspecto Y ya no había nada que hacer No perdí el primer juego De manera apabellante El segundo juego Tuve para ganarlo Pero nunca tuve La combinación correcta De cartas Para derrotar A un Sol Galio GX Que estaba en la banca Y de ahí cerrar el juego Posiblemente sacar un empate O algo así Pero bueno Terminé en Top 64 Agrego puntos a mi total Como pueden ver Ya estamos en 231 Más de dos terceras partes Hacia la invitación Y pues bueno Muchos puntos en juego En Australia Espero ya por fin Sacarlo adelante Me encantaría regresar De Australia Ya con la invitación Con un buen lugar Y pues nada Recen porque mi visa Salga a tiempo Si no Pues no voy a Australia Necesito que salga Antes del El 5 de marzo máximo Pero como el 5 es domingo Necesito que salga El 3 de marzo Eso es lo que realmente necesito Pero bueno Así las cosas Muchísimas gracias Por el video Espero que lo hayan disfrutado Intenté acortarlo un poco Y no tardarme tanto En los decks Porque además Revisamos 5 decks En lugar de 3 Como habíamos hecho En las veces anteriores Y pues bueno Creo que la siguiente semana Voy a estar haciendo decks Expanded Que sé que no son muy relevantes Para el formato Pues latino Y o español Ya que no hay torneos Expanded Que yo sepa En esos mercados Pero El hecho de que el siguiente Torneo se expande Pues creo que lo amerita Y Podría ser Estándar Tal vez Es más Si han llegado A este punto Ustedes son los que van a decidir ¿Quieren ver decks Expandidos en español? ¿O quieren que No se vuelva a utilizar Durante el galio? ¿Que utilice algunos De los decks Que quedaron en top 8? De hecho creo que sería Mejor idea ¿No? Hacer en inglés Expanded Pero en español En español Estándar Creo que eso me convendría Más también En términos para mí De De no desacostumbrarme Al formato ¿No? O lo que sea Y continuar practicando Pero bueno Muchísimas gracias por ver Espero que hayan disfrutado No olviden dejar su like Díganme Que quieren ver La próxima semana Si están dado Expanded en español Y los veo En el siguiente video Muchas gracias Y chao